manteca de cerdo tiene tambien? la libra? la botella ah si si un poquito me voy a buscar yo guardo clavo de olor ya lleva chistin clavo de olor seguro? mucho trae en la bolsita me da 2 libras de cerdo o de lomo? a mi tambien 2 libras de lomo de cerdo no si es un recio esto es para comprar yo veo que son expertos mejor que las mujeres salieron si 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 papi yo solo esto ya estuvo lo suyo usted ya completaba si si compro la mejorana es que quizas en otro pais es diferente no no la muchacha dijo compre mejorana y si no tiene mejorana echenle orégano vaya es que puede ser lo mismo es que tal vez en otro paises los nombres que es eso? puedo decirlo no 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 pero mejor ya lo mencionaron mencionaron no pero mejor así que quede yo veo que lo sacas y sacas deja bolsa chiqui es que estas cosas si me gustan a mi la ciruela yo solo uno me puedo comer y después siento bien rara la garganta no yo lo hago en licuado en licuado es bueno para la sangre creo la ciruela va y que va a comprar papi una botella de de manteca de cerdo si porque ahi para que quede rico si eso y que lleva usted papi? tortas ahogadas y le va a manteca la va a ahogar la voy a echar ahí y después voy a echar cervejas una coca cola y asi a lo que da rico yo vi que yo vi que cuantos tiempos más le van a dar a los bichos? ah? cuantos tiempos más le van a dar a los bichos? ah? pues no se es que estos bichos no aparecen llamale llamale donde estan ahja armando donde estan? que si se desaparecen ya decirles que en 20 eh ya mucho tiempo ya ya lo pueden muer a las 11 y 20 en el saqueo papas has pasado por un monton de no hombre es que aqui nos juntemos aqui detras de de llamale ah? ah de vos como va? no aqui la receta ah ya ahorita mira un poquito de pasta y a donde estan? andas en el super vos? no yo ya sali y llegué que no dentro del mercado bueno entran al mercado a las 11 y media apurate porque ya muchos se tardaron ya 11 y media en el parqueo 11 y media en el parqueo si no estan hasta chugar que es mas lento apuente las 11 y media en el parqueo hasta chugar que es mas lento para comprar ya compro 11 y media en el parqueo que demasiado tiempo si ya mucho tiempo ya son las 12 las 11 van a las 11 van a las 11 van a si que apuren venga otra vez reclamales si deman deman vaya hoy vos Neidy ya estuvo Neidy no la subia y el tomate me falta ya ah vaya 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 ah ah ya ah ya que es ah por eso la picha se anda con nosotros si 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 de igual a Neidy ya no le hace falta y allí a los bichos que a ver donde estan ya se perdieron eso eso es que si va es que si va Alejandro el que edita los videos ajá aquel día andaba en el frame y me dice mira me ayudas a comprarme que yo no se como es esta carne que dicen que es Juliana no se que así va ajá y le digo yo tengo una hora y media de andar aquí dando vueltas y no la encuentro gracias una hora y media tenia aquí solo eran tres cosas digo guarda que huele a pan aquí si huele bien rico a pan es que a estos bichos si les cuesta comprar aquí pertene como una hora y media si venimos a las 10 y a las 11 no a que media veníamos 10-25 10-25 y a las 10 y media digamos lo despartamos ajá yo lo que si quiera es una fruta si pertene ajá vamos 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 ni modo estos bichos delen si quieren adelante adelante ustedes ahorita llego quiero ver que estos bichos delen 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 que vas a comprar? tomate y cebolla tomate y cebolla y vos? la naranja tío y ustedes ya completaron ah vaya pues si ajá pero si le dijiste agria agria va? si para jugo ajá una agria le hubiera dado bicho cualquier naranja hay naranja dulce oye pues vaya hoy si que vas a comprar buchigli? otra vez es que churuelas es para hacer licuado si te gustan las boladas pero son buenas son buenas si 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 lo voy a dejar encargado todo a quien? a la señora que me prepare un bolado ah fruta que viene a tomar fresquita ajá si démosle vaya hoy si buenas 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 claro hasta ahorita no le ha soplado a nadie va hablando hasta ahorita no le ha soplado a nadie va? le soplen las patas a la Ale le ha soplado ahorita le soplen las patas al fantasma a las noches ay no y vos Angie que has comprado ahorita? con los mamones con los mamones anda comprando mira Angie hoy tienes que llegar hoy tienes que vas a estar ahí con nosotros pa? acabando todos los bichos pa? mira yo que hubiera querido que la Angie hubiera cocinado la Angie es cierto no nos acordamos de la Angie se le olvidó la cama fíjate pero ya podemos decir que pasó una comida salvadoreña no no de julio lo de julio era hecho pero como no nos acordamos ajá una sopa de gallina que haga? chaval ni modo cuando a las mujeres les toque le va a tocar a la Angie ajá cuando a las mujeres les toque le va a tocar a la Angie no vamos a tratar de hacerlo este año si cabal de este año ya rápido es cierto quiero ver vos Nayeli que fue lo que te dijeron? este no se la Johanna dijo que iba a escribir en el grupo no se a mi hermano me dijo que el no andaba con ellos que el andaba por aquí en el mercado y que todavía le faltaba ay dios y a ver donde estará falta pez falta pez que más chistín que tiene super si muy de suave al lado que más pico pico ese pico bien el aire cuando entraron sintieron el aire se quedaba porque chistín imaginate todo lo que se tardó y por unos tomatillos y tomates es que quiero ver que más ya suave a ver si porque también andaban comprando como cosas de ellos ah de verdad pero es que ustedes andaban comprando cosas de que le piste pues haciendo eso no se pero hay chistín creo yo que andaba como y es que imagínense pues chistín solo una bolsita si chistín solo una cosita pero si tardó bastante va pero a ver por qué pero a ver por qué quizás ahí fregando gran paciencia va si es que estos bichos hay huertas ay ay si no voy a cortar mi soja yo también hay a la huerta yo también tengo que ir a cortar hojas de huertas pero ya la huerta grande a la otra hace poco le corté pero eso tienen que hacerlo con cuidado si si por la huerta no no vayan a maltratar de cual hay de ensalada de coco de horchata de horchata te recomiendo que comer no 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 sé porque no te gusta es que a mí no me gusta es que la de arroz y me gusta esta esta bien rica pero yo me estos últimos días me había estado acostumbrando a a tomar la horchata de la alteza algo así creo que se llama la alteza o azteca y esa horchata no rica rica y este lunes que salí estuve así de pasar pero yo dije no y me fui porque si no me iba a comprar un tres leches porque los de ahí también sí son gracias 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 yo creo que todavía está haciendo fila en el selecto huela en serio imagínate que ahí se fueron a tardar mucho es como mucho tiempo mucho tiempo allá los acabamos junto con camarón no es que demasiado nosotros así nos andaban siempre andamos con es que los hombres no saben comprar pues si miran entraron y me agarraron carretillas ya cuando andaban con un montón de cosas en la mano hay de que hay carretillas agarremos bichos es que ellos andan así como que ah nada aquí no no como que es un día normal y lo primero que encuentran hechas no buscan calidad y lo como peor que como sabían de que de que pues sí que en el súper no no buscan calidad pero van al súper ajá pero es que también que como jajaja estás gorda me bañaste me bañaste de cerca a mí ni modo de volver ni modo de volver esa ya anda bien chistosa no 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 pues sí pero es que también comprendámonos que también van aprendices y eso no saben la verdad no tantos años normal no Chiquitín no Chiquitín no Chiquitín no Chiquitín no que no saben de esto tal vez por eso yo lo comprendo porque cuando yo pasé por eso la primera vez yo no lo sabía ya lo vamos pues que y más que ningún ningún está allá está ahí la esperanza es que y Armando falta el chile falta Pei ni siquiera Pei Pei que es de los buenos también no ha venido tampoco Pei anda así bien como quizás lo estresado que anda no sé pero anda bien así porque la de la tortilla no es mucho tampoco no también es fácil si es fácil lo de la tortilla a mí me tocó lo de la tortilla pues y nada solo los tomatillos y todas esas cosas fue fácil ajá y no venió ni Pei ni el chelito ni Chiquitín ni Armando yo lo vi con Armando Pei anda ayudando por eso se ha tratado Pei les anda ayudando a todos esos bichos es que yo creo que eso sí se puede hacer cuando andas comprando ajá pero yo creo que entre ellos mismos ajá ya nosotros no podemos nosotras si no nos podemos ajá ajá en las compras ya ya a la hora de estar cocinando ya no le puede ayudar para ahí a nadie no no a la hora de cocinar nadie se puede ayudar ni el uno ni el otro ni nada de eso ajá y te gustan esas cosas feas wey no no me gusta son buenos no hombre a un salvadoreño no le gusta el horchazo bien sí me gusta pero es que viene para vos es el pagaloso es el salvadoreño es el salvadoreño por ejemplo eso salvadoreño eso sí me gusta es el salvadoreño es el salvadoreño es el salvadoreño no 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 yo hubiera pedido horchata no me gusta vas a ir a comer frijas con la horita uno de horchata dos por apalita me da pena estar ahí wey y por qué te da pena porque yo siento que las señoras me quedan viendo es cierto ya que estamos hablando de eso también yo venía grabando ahí me fijé que y una señora que estaba viendo ajo no más no vio la cámara se puso la máscara pero bien enojado ay no a mi madre me cae que andé grabando mi permiso le piden a uno y se tapó la mujer mira y pasó una mujer que con la Johanna nos pasó empujando así cuando pasamos mira y dijo que eso dijo que daño le hacemos a otro y dijo otra dijo ay no ya van solo dando vueltas han pasado dijo ni compra ni anda va de pasar y pasar dijo bueno señorita y ustedes que andan paseando o comprando dijo la señora y la Ale le dijo bueno pues aquí andamos haciendo las dos cosas y otro señor que estaba a la par vendedor le dijo si las dos cosas andan haciendo hay que disfruten dijo y ni le andamos haciendo daño a nada no nada está saludando a la gente andamos nada que pasa que pasa no puede cocinar por qué no hay chile de árbol no hay chile de árbol no hay chile de árbol y por eso no va poder cocinar ni modo a ver es que no es 10 hermanas es de mi cuándo no es 10 hermanas ¿Tepes ya estuvo? yo lo mío estuvo ah pues ya está la mayoría yo con chile de árbol 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 es que todos pueden meter al súper también todos pueden hacer para el súper yo prácticamente todo lo mío iba al súper pero es que uno fíjate que cosa es innecesaria ahí hace bueno de comprar al súper no tomas el olivo porque eso no iba a decir que ni me ajusté el dinero imagínate que todo es carísimo pero ¿por qué? por más pues sí estando aquí en el mercado se van a meter al súper lo más fácil imagínate los tomates pierden obviamente ella lo tiene que comprar es que hay ciertas cosas que sí el chile de árbol ay sí ni modo hay para ahí que esperemos a que vengan hay que se apuren si nos vamos en AC nos vemos